NUBO ENTERTENIMIENTO Así que vamos a empezar directo con las opiniones del señor Julio respecto a esta pelicula Ya lo habíamos mencionado pero se lo repetimos, este video va a ser con spoilers Completamente spoilers de toda la pelicula Así que están advertidos, si no la han visto les recomiendo que mejor pasen al video anterior O que vayan a verla y regresen, nos esperamos Ya no voy a meterme mas tanto yo porque ya hice una reseña anterior Así que señor Julio cuéntenos Primera instancia que nos puede decir de esta pelicula, que le causo Pues tu bien sabes que tengo un trama con Marvel desde el 2015 que lanzaron una pelicula horrible Avengers Age of Ultron Que los trailers eran asi de todo eso oscuro y ahora todos van a morir y todos estan en peligro Y al final pues, obviamente voy a dar spoilers de eso El único que muere es Quicksilver, un personaje que conocemos por 20 minutos nada mas y ya Y Ultron se le paso toda la pelicula cantando Pinocho En esta pelicula mi temor era que Thanos en realidad nos dieran unos cuantos rasguños a los Avengers Tal vez alguien pierde una mano porque en Star Wars nadie pierde una mano y Disney tiene que Hacer referencias Si, ponerse al tanto Y ahora Pues si, murieron un buen Y murieron mas de los que yo pensé que iban a morir y estoy satisfecho con ello Thanos es una fuerza implacable La fuerza implacable que hemos estado esperando Que por fin los Avengers sintieran un poco de peligro Y ese fue el objetivo de la pelicula y lo logro por completo Tu dijiste que el balance de los personajes fue genial Yo en lo personal tengo unos cuantas molestias con muy pocos Hay algunas incoherencias ahí Y algunos de plano son decisiones creativas que Están un poco cuestionables pero ya hablaremos de ello en un momento Pero en si yo creo que esta probablemente es Ah, junto con Guardianes en mi opinión Winter Soldier y la Avengers original Esta entre las mejores Y probablemente sea la mejor en cuestión de que por fin hay Algo drástico que pasa en el universo y que va a replantear todo para el futuro Entonces dinos, que te pareció el desarrollo de la historia en la pelicula Fue bastante bien, desde Thor Ragnarok ya decíamos Bueno, Asgard se acaba de salvar por un pelo Y Thanos viene a arruinar la fiesta, ahí empieza Lo mas obvio de los trailers era que Loki estaba en peligro Y no tardan mas de 10 minutos en deshacerse de el El villano, el nuevo villano mas implacable Destruye al villano mas añorado por todos los fans de Marvel Y va a decir DC Por un momento te saco de aqui Me coloco, la saco del cuello yo solo Estas como la gente que favore la pelicula vestido de Batman Y de ahi en fuera va, tiene un avance bastante lógico Thanos va, sabe que hay dos gemas del infinito en la tierra Una gema en alguna localidad desconocida Una la tiene el coleccionista Y viene a robarle la gema del espacio del Tesseract a Thor y a Loki Ya que pues no aparece pero le roba la gema del infinito a Sandar Que tambien me habia gustado ver como destruye ese planeta Si de hecho yo pensé que iba, si no iniciaba asi la pelicula Porque de hecho yo tenia esas dos opciones Que iba a empezar con el final post creditos que vimos en Thor Ragnarok O que iba a empezar con el ataque a Sandar O por lo menos esa escena iba a parecer como un flashback O a lo mejor los guardianes iban a viajar a Sandar y a ver todo el relajo que se hizo Pero no, realmente fue un detalle que faltó en la pelicula Ahora hay que mencionar tambien que No vimos como Thanos ataca al coleccionista Pero nos dan una idea de lo que paso ahi no? Ya vemos directo que ya tiene la gema Y el coleccionista pues quien sabe que le paso Si es una revelación que la verdad no me esperaba digo Gamora en su vida iba a derrotar a Thanos Y menos de una manera tan rápida Asi que esa revelación de que en realidad el coleccionista ha hecho pomada En algun lado en su museo Y que Thanos ya tiene su poder, la gema de la realidad es bastante impactante Me encantó el manejo que le dieron a las gemas Si Como que el poder que podria hacer cada una de ellas Porque hablando de esa gema de la realidad fue muy distinto a lo que vimos en Thor The Dark World A lo que vimos en esa pelicula The Dark World realmente era como que la gema Bueno que era estado liquido en esa pelicula El lither El lither Se extendia O trataba de extenderse al resto de los mundos Y simplemente decían que los oscurece no? Y ya Pero aqui vemos realmente el poder El poder verdadero de la gema en manos de Thanos Cambiar la realidad Y me encantó como la maneja peleando contra los guardianes que estaban ahí en ese momento Si te saco un buen susto como así de diablos Drax esta hecho cubitos Y como Medusa Que que me pasa? Medusa Mantis? Si Mantis No se que pelicula viste tu eh? Si no Compraste la version pirata Creo que vi Avengers contra dioses griegos solo por el estilo Pero si Es una gran escena Y Thanos Ahí tiene un encuentro con Peter Quill y Gamora bastante intenso Que incluso es Ahí da una mezcla del humor utilizado en escenas de drama Al convertirla En lugar del disparo de la pistola de Star Lord Como burbujas Ajá Digo es Yo no tenia problema Osea te da Te da chance de reirte Y al mismo tiempo sentirte incómodo Porque pues sabes que Gamora esta a punto de Morder el polvo Pero Si me gustó esa fusión Me gustó Eh Todas las escenas Si todas las escenas de acción son excelentes Yo creo que en ese En ese sentido En esa escena por ejemplo Al menos especifico El humor Más que Tratar de causarte risa Era como cruel Si Dada la situación en la que estaban los personajes Y de hecho esa escena Al igual que otras de la película Es guiño al cómic del guantadete infinito Y esa escena fue una de las ocasiones en las que El humor Estuvo bien metido en la película Como ya mencioné en el video anterior Una de las cosas malas Eran ciertos chistes de repente En mi opinión El chiste más forzado es ese de El Capitán América presentándose con Groot Eh Digo si da risa y eso Pero es como Una pausa demasiado Un poquito demasiado larga Para la situación en la que se encuentran Pero de ahí en fuera está Me encantan todos los chistes que aparecen Y no veo Forzado alguno Eh De sobremanera Para mí el peor Que sí estuvo bastante forzado Fue Thor Ligando con Gamora Ajá O sea Pero no es una escena de acción bro No Vaya Fue una escena tranquila Pero Se me hizo necesario Ajá O sea vaya Hablando también del contexto en el que estaba Thor Acaban de matar a toda su gente Mataron a sus amigos Mataron a Loki El wey estaba abandonado ahí en el espacio Fue encontrado por los guardianes Y se pone a coquetear con Gamora Sí ¿Era necesario hacer eso? Yo entiendo la situación Y tal vez O sea Thor Siendo el El pirata ángel Que describe Drax aquí Yo creo que es incluso Involuntario Tal cual Al sentir un poco de empateada con Gamora Quill prescinde que está coqueteando con ella directamente Y en realidad tal vez no lo está haciendo Porque está más enfocada en conseguir otro martillo En robarle la comida a los guardianes Etcétera Etcétera Así que a mí no se me hace No me parece muy forzado Y da pie a una de las escenas más chistosas Con Star-Lord intentando imitar la voz de Thor Bueno eso sí Pero yo sí pienso que estuvo forzada Vaya Dada la situación en la que estaba Thor Porque ya hasta después fue el que mencionó lo del martillo Y que tenía que matar a Thanos Pero ese momento sí se me hizo forzado Y repito Principalmente por el La historia que traía detrás Aparte lo Estamos viendo que viene de Ragnarok Ah Se destruyó su mundo Su familia ya murió Tuvo que matar a su Como dice Tuvo que matar a su propia hermana Su Gente ya no existe Ahí se le pasó la mano a Thanos No que sólo la mitad brother Me sorprende que haya gente que no haya entendido De la escena final El cómo terminó la película Mmm Al menos yo creo que fue bastante claro O sea simplemente tenemos que Thanos Cumplió lo que Lo que tenía Pensado hacer Matar a la mitad del universo Sí A lo mejor Podrían haber mostrado otras partes del universo Pueden haber sido buen guiño ¿No? Mostrando nuevas razas Sí Nos a lo mejor Más a los Kree A los Skrull Podría haber sido bastante bueno Y ver precisamente Cómo afecta a la mitad del universo No sólo a la Tierra Sí bueno Cuando ya llevas dos horas y media en el cine Creo que lo que quieren los directores Entonces terminarla lo más pronto posible Y ya no dar un poco más de tiempo Que podría ser considerado innecesario Para mí algunas escenas tranquilas de hecho fueron innecesarias O podrían haberlas acelerado un poco Ajá Ahora hablando de tiempo ¿Te pareció a ti lenta, aburrida en algún momento? No, en lo absoluto No, en lo absoluto Bueno, ya lo vi varias veces ¿No? Porque estoy loco Y yo diría Que después de la parte de Gamora Es perfecta Es absolutamente perfecta esa película Nunca frena Estás todo el tiempo Con tus ojos clavados en la pantalla Inmerso Y yo diría que es probablemente el mejor tiempo O momento De todo el MCU Es el más intenso, el más dramático Y el más balanceado Igualmente La escena de forjar la nueva hacha de Thor Creo que podría haber hecho Haber sido un poco mejor De haberle quitado un poco de chistes Pero de ahí en fuera Es perfecta A mí me gustó mucho Especialmente la interacción En cómo se conocen Tony Stark Con Doctor Strange Y cómo se dirigen a Titan Todo ese grupo Porque vayan Es como que típica película Que se juntan todos Ya son amigos Y vamos a enfrentarlos juntos ¿No? Tenemos el conflicto entre los personajes Porque no se conocen Y cuando se conocen Pues no se llevan adecuadamente Entonces durante toda la película Vemos cómo van desarrollando Este tipo de relaciones En la que al final Terminan ya por fin Uniéndose para enfrentar a Thanos Y ahora ¿Qué esperabas tú De la gema del alma? O sea no sé Como qué teoría tenías Y te sorprendió Que Gamora fuera quien diera con ella? Ahora Ese probablemente es el punto Que más molesta de la película Porque Aunque vimos todas las gemas 18 películas para encontrar 5 gemas La sexta Dónde está Dónde diablos está Y resulta que Gamora sabe todo el chisme Y nunca dio un guiño De que sabía Nunca dio Una pista De que ella era la clave Para llegar a la gema Del alma Y en especial La historia de Gamora Es buena Hasta que llegas Al planeta Donde está la gema del alma Porque ahí aparece uno De los easter eggs O bueno Un camión innecesario Que me molestó de esa manera Y no pensé que me fuera A molestar de esa manera Porque Red Skull Se supone que se convirtió En un espíritu guía Para los que quieren encontrar La gema O que sabíamos que El tesnac lo había desterrado Algún planeta desierto Alguna localidad desconocida Pero dónde consigue esos poderes El cuate nunca fue espiritual Nunca fue Esa no es esencia No veo Cómo se convirtió Cómo la gema Lo convirtió en la guía Para aquellos que deseen El poder de De la gema como tal Y ahora Voy a poner un poco de humor aquí Solo tienes que aventar de un barranco Al cuate que más A la tipa Al tipo La mascota que más quieras Para que te den la gema Me habría gustado No sé como que cayera en ese Thanos entra en una realidad Cuando ubica O cuando por fin tiene La gema del alma En sus manos Es como un Es el mundo del alma Ah el mundo del alma Me habría gustado Que cayera en alguna Que Gamora cayera Por ejemplo En un tipo de piscina O portal De esa manera Y que quedara atrapada En el mundo del alma Más bien Y que no simplemente Cayera en un piso normal Mal de piedra Es que de hecho Vamos Paso a paso En primera Lo de Red Skull Es algo así como que sorprendió De verdad No se esperaba Pero tiene razón En ese sentido De que le dieron Un Un nuevo contexto al personaje Que pues nada que ver Y más allá de eso No No averiguamos Me gusta ese guiño Me gusta que haya aparecido Red Skull En Infinity War Pero La manera en la que lo muestran No me agradó lo suficiente Me habría gustado No sé tal vez Lo vuelve loco el poder de la gema Porque no es Algún ser tan poderoso Como Thanos Y simplemente está ahí tirado Esclavizado Alienado Etcétera, etcétera No un fantasmita guía Para aquellos que buscan El poder de la gema Ahora La manera de conseguir La gema del alma No la creo mal De hecho Me gustó porque En los cómics Hemos visto Que se requiere De más trabajo Para conseguir las gemas O al menos Lo pudimos ver en el cómic De Illuminati En donde El grupo de los Illuminati Tratan de conseguir las gemas Pero cada Cada una de ellas Cuesta trabajo Y es una travesía Para lograr conseguirlas Entonces La manera de Que mostraron Para conseguir la gema del alma Me pareció buena Y el contexto De tener que sacrificar Un alma por Un alma Sí, tiene sentido Y vaya, la persona Que más amas en el universo También se me hizo bastante bueno Mi problema es el ritual en sí Ese me parece un poco Anticlimático Para la situación En que verdad Estaban Porque al final del día Cae un barranco Bueno Si hubiera sido un barranco Sin fondo Puede ser Habría estado un poco mejor Un poco más dramático En lugar de verla Que ver el cuerpo de Gamora Tirada en el suelo Y sin sangre Ni heridas Ni nada Exacto Podrías tener razón En ese sentido Y ahora El mundo del alma También me gustó Que lo mostraran Lo que se dice de hecho Porque ya ves que al final Aparece Gamora de niña Sí de niña Se dice que el alma de Gamora Que lo atrapa en la gema Y es algo que hemos visto En los cómics precisamente Entonces Tiene sentido Que lo hayan hecho De esa manera Y que Thanos también llegara A ese mundo Porque él también ha estado ahí Tampoco fue algo Que me pareció fuera de lugar De hecho me pareció Un guiño bastante bueno La única cosa Que sí me habría encantado Ver en ese sentido Es a Adam Warlock Que es como el Poseedor por excelencia De la gema del alma Y que conoce mejor Ese mundo Sí, su contrato Entra en vigor Hasta Cuartianes 3 Y ahora pasando Al villano principal ¿Qué opinión tienes de Thanos En esta película? Es el mejor Es el mejor En mi opinión sí es el mejor Después de él Probablemente iría Loki Y Killmonger Loki Por su carisma Y Killmonger Por sus motivos Pero yo creo que La misión de Thanos Y sus motivos Son incluso Como Un seguimiento A los de Killmonger Que es básicamente Eh Librarse de la gente Que está destruyendo el planeta Incluso puedes escuchar Este tipo de comentarios En personas como nosotros Así de Ya, hay sobrepoblación ¿Por qué siguen teniendo hijos? ¿Por qué no cuidan del planeta? ¿Por qué están explotando recursos? Y al Explotar eso de una manera universal Como lo hace Thanos Tiene sentido Es empático Lo entiendes Y nunca es como Eh Muy exagerado Por ejemplo Que la razón de que Él siente que su destino Limpiara el universo De la mitad de su población Que simplemente está Gastando los Los Recursos limitados De él Es genial Y sí, o sea Se me hace el que tiene Mejores motivos El menos estereotipado De todos los villanos Que es el problema Mayormente de Marvel Ya están aprendiendo A ser villanos profundos Gracias Les tomó 18 19 películas para hacerlo Pero Bien ahí Y sí, no puede esperar Para volver a verlo Incluso yo diría que Él es el protagonista De Infinity War Es que de hecho Me gustaría ver un medidor De tiempo en pantalla Y te aseguro que Thanos Tiene el mayor tiempo En pantalla de todos Es que de hecho Hay muchos comentarios Similares Y me encantó eso Que dicen Es normal que Me siente empático Con Thanos Sí Que lo considere El verdadero héroe O que esté de acuerdo Con su forma de pensar Sí, digo No sería el tipo de comentarios Que querrías decir En una escena de la verdad Pero Tiene un punto Sí, es como un aspecto De doble moral Pero Vamos Al personaje Lo cambiaron un poco A como lo hemos visto En los cómics Porque por algo Lo llaman de titán loco Y está obsesionado Con la muerte Que fue algo Que hicieron A un lado En esta película Pero realmente No sentí que fuera Importante lo que afectara Al personaje Y Vaya, no lo ves loco No lo ves obsesionado Con el poder No quiere las gemas Para gobernar el universo Realmente sus motivaciones Se comprenden Y llega a empatizar Con ellas Y realmente Lo que lo motiva Es lo que pasó En su planeta Porque eso pasó ahí ¿No? Es Dios Las razones O lo que quería hacer Lo hicieron a un lado Y que pasó Su planeta Desapareció ¿No? O bueno Quedó devastado Lo mejor es que llega Star-Lord Y tiene ahí su pequeño medidor Dice la atmósfera La gravedad Todo está fregado en ese planeta ¿Qué le pasó? Fue una catástrofe Y piensan Bueno, creo que estoy como Profundizándome demasiado En algo un poco banal Pero creo que ellos piensan Que Thanos fue el que destruyó ese planeta Que originalmente en los cómics es así Son ellos Son ellos solos Sí Y repito, originalmente en los cómics es así Él está loco Mata por matar O bueno Por su obsesión a la muerte Porque la muerte es una mujer muy sensual En los cómics Al parecer Se supone Hasta después he estado con ella Jesús mío Pero me estoy diciendo Incluso como le preguntan ¿Y qué vas a hacer después de esto? ¿Descansar? Ajá O sea, no hay nada más No quiero gobernarlos No quiero conquistar con puño de hierro El mejor villano es aquel que no se ve a sí mismo como el malo Y este es el caso Se ve como un héroe O ni siquiera como un héroe Es como Es su deber Ahora sí que como dicen un Un bien este Necesario Ajá No, más bien un mal necesario Sí, así era Cosas que más he escuchado de Infinity War Los que la odian aparentemente Ajá Son muy pocos Son así, así de Si tienes el poder de exterminar a la mitad del universo No podrías tener el poder de mejorar O incrementar los recursos del universo para que sea capaz de acaparar a toda la población Es que puede ser, yo pienso Ajá Doble moral Que es una solución Pero... ¿Cómo se puede decir a corto plazo? Igual podría ser como malcriar el universo Pues así de Pues podemos hacer lo que se nos dé la gana De todos modos este cuate nos va a dar todo lo que nos haga falta Y tienes algo en especial que decir al respecto ¿Qué decir? ¿Qué decir? Ajá ¿Qué decir al respecto del resto de los personajes? Los vengadores, guardianes ¿Qué personaje sientes que no estuvo bien manejado? Dos Y más que nada porque no están siendo coherentes con lo que hemos visto antes Coherentes no tanto en brújula moral o conocimientos o lo que sea O opiniones Sino en habilidades Vision casi derrota a Ultronel solo Vision básicamente era lo que inclinó la balanza en Civil War para que ganara el equipo de Iron Man Incluso se decía que él solito podría haber derribado a los demás vengadores Ahora aquí me vas a decir que un pseudo elfo oscuro le va a clavar una lanza Y básicamente Vision está hecho de vibranium Está hecho del escudo del Capitán América O sea, esa lanza podría haber atravesado el escudo del Capitán América Sí Es que vamos a hablar de la orden negra Si bien fueron carne de cañón en la película Ajá O vaya No tanto, ellos solitos podrían haber derrotado a los demás vengadores Sí, tuvieron sus muy buenos momentos A pesar de que no estaba completa, faltó un integrante Pero estuvo bien que no lo creeran en la película Pero es de los personajes que menos desarrollan Sí De los nuevos que no desarrollan Justificadamente, no son los principales Sí, se sabe que son los generales de Thanos, ¿no? Pero realmente faltó que desarrollaran a esta orden negra Todos, de hecho Tenemos que Corvus Grey, por ejemplo, su lanza Está hecha algo así como de una estrella muerta Algo como lo del martillo de Thor Una cosa así similar De hecho, la puede controlar, la lanza y regresa a él y todo Entonces, ¿tiene sentido que haya neutralizado a Vision Desde el momento en que lo atravesó? Incluso, si no me recuerdo Ha afectado también poderes curativos en el cómic No recuerdo muy bien ese dato Espero que esté en lo correcto Y, por ejemplo, esta próxima Midnight Él no tiene como que un poder en especial Más bien es muy fuerte Y es muy buena en estrategia Así como Corvus Grey Sí Y, de hecho, me encantó como la ponen a pelear contra Black Widow y con Okoye Okoye Que las dos no podían contra ella Y si incluimos a Scarlet Witch, pues tampoco Entonces, creo que estuvo bien manejada Me hubiera gustado verla un poco más en ese aspecto estratega Este... Ebon y Mo lo cambiaron, de hecho, porque en el cómic Él usa las palabras, ¿no? Sí Así como lo vemos muy hablador aquí en la película Es como un político Como un político Un buen político con bases, ¿no? ¿Sabe lo que está hablando? Sí Con eso, más que controlar a la gente como que la puede subyugar Es algo muy raro Pero eso es lo que hace con las puras palabras Y me encantó el conflicto que lo pusieran con Doctor Strange Porque en los cómics es así En los cómics llega al planeta Y luego, luego tiene a Doctor Strange de su títere Y lo hace invocar a Shuma Gorat Lo hace buscar al hijo de Thanos Que es por lo que estaban ahí en la tierra en ese cómic Infinity De los mejores cementos de Marvel, en mi opinión Y al final Doctor Strange no pudo hacer nada De hecho, ni se acordaba de lo que lo hizo hacer este Ebon y Mo Aquí en la película cambian sus poderes Lo ponen como telekinético Sí, es un telekinético Pero estuvo bastante bien Y de hecho era un villano Formidable, ¿no? Ni Iron Man O sea, habría gustado Nos habría gustado ver un encuentro entre toda la Orden Negra Con todos los Avengers Y realmente habría sido bastante reñido Lo que habría estado todavía mejor creo que es Ver a Hulk Combatir al tipo del martillo Cuyo nombre no recuerdo en este momento Sí Porque... Son bastante similares Y... digo Hizo trampa con el Hulk Buster Al mandarlo a la cúpula a escudo de Wakanda Y después... Mataron muy brutalmente a estos cuates, ¿eh? Sí son como volarlos en mil pedazos No lo habíamos comentado Pero realmente esta película sí fue más oscura Vimos muertes y... Directamente, no es como que... Le van a clavar la lanza y se vuelta la pantalla, ¿no? Una cosa así Sí, creo que la última cosa directa que vimos fue en Capitán América en la original En cuanto aventaban a... A los nazis A las... A... A las avionetas Ajá Y quedaban hechos en mil pedazos Así... Así nos recordó... Esta película Que está bastante bien Le da incluso un... Un toque de humor A la escena de pelea no tan forzado Y... Y sí, te saca una... Una pequeña carcajada ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue Ajá 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 Y este Black Dwarf Que realmente, de hecho, en los cómics Es fuerte físicamente Pero es el menos poderoso y el menos inteligente de la orden Creo que ese es el único que estuvo como que... Incluso mejor manejado en la película Me gustó como peleaba con su... ¿Qué era? Como... Martillo... Garra... Creo que puede transformarse, ¿no? Mmm... Bastante funcional Sí... Tuvo sentido Pero en sí A la mayoría de la orden negra Faltó... Tal vez explicar un poco más sus poderes O sus capacidades Y por eso se siente como que... En ese... Lo que estamos hablando Que Vision Fue vencido muy fácil, ¿no? Sí Y ahora Doctor Strange De por sí En las películas siempre hemos visto más limitados a los... Personajes No, una queja con Doctor Strange Es que... Más que magia es energía, vaya Ah Y crean armas como lo vimos en Doctor Strange Y ya, ¿no? O sea, en los cómics Transporta demonios Puede invocar demonios Puede... Cambiar la realidad Y aquí es básicamente Está haciendo espadita su energía De hecho, lo ha mencionado Él no salió en la primera Civil War porque... Se lo dice al vigilante Que él podía terminar todo con un chasquido Y se lo dice a Hulk durante su guerra mundial De que si él quisiera con un movimiento de dedo Podría matarlo Esas son las capacidades reales de... Reales de Doctor Strange Y aquí está más limitado Es como en Thor Renarok Que necesitaba un martillo Para saber que era el dios del turno Entonces, así es como se puede justificar El hecho de que pudieran vencer tan fácil a esos personajes Sí, como decís Podría ser que Vision fue un poco desperdiciado Pero... Esas son las razones que yo puedo dar De por qué fueron las cosas así Ahora otro personaje que siento que también Malgastaron un poquito Podría haber sido Hulk Porque de hecho fue de las mayores quejas Que yo escuché en ese momento Que el trailer nos mintió No salía Hulk en esas peleas Una pelea final, ¿no? Lo que me gustó un poco Fue el conflicto que tenía Bruce Banner con Hulk Igualmente daba pie a un poco De momentos cómicos De como en el Hulkbuster A Bruce Banner se le aparece la cabeza de Hulk Gritando... ¡No! Bastante irónico Sí, son como una pareja de esposos A punto de divorciarse Que no quieren salirse del departamento Como que... No sé, creo que no tiene tanto sentido Que quedara traumado por la golpiza de Thanos El bullying mata Puede ser Vemos que hasta Hulk sufre de bullying Es brutal eso ya Sí, sí Ya no hay límites aquí en la vida Pero el conflicto de Bruce Banner con Hulk Me hubiera gustado verlo Más de una manera mental que física No que se transformara y ya, regresara, ¿no? Sino como lo hemos visto en los cómics Que tienen como que su propio mundo en la mente Y platican entre ellos O como las últimas analogías que han hecho De que uno conduce en un vehículo Mientras el otro es en una cajuela No sé, me parece bastante curioso eso Me hubiera encantado verlo de esa manera Pero espero... Y seguramente Regresemos a Hulk en la siguiente película Y de más pelea Que se deje... Vaya psicólogo No se hable con Dr. Strange Ya que regrese No puede Ya que regrese, dije Ah, supere sus traumas Y... Pelee contra Thanos A puño limpio Otra vez Ahora, hablando de relaciones de los personajes Por ejemplo, tenemos la relación entre Vision y... Wanda Wanda Pero siento que sí De entrada en la película fue como que un poquito metido a la fuerza Y ahora tenemos... ¿Se parece el desenlace de la relación de Gamora con Peter Quill? Pues sí, o sea... Después de las películas ya por fin... Siempre habían coqueteado y ahora... Resulta que sí se llaman a... Más que nada Era para meterle más drama a las situaciones de Thanos Que no veo mal Ya lo esperábamos Y Drax como siempre interrumpe su pequeño momento amoroso Comiendo frituras Ah, de hecho, sigo pensando que Drax es de los personajes peor usados en las películas Ajá Es muy, muy diferente a como lo hemos visto en los cómics Yo creo que su mejor momento fue en Guardianes de la Galaxia 1 Luego en Guardianes de la Galaxia 2 En la 1 Tenía... Pesones sensibles En la 2 se me hizo muy ridículo Definitivamente exageraron al personaje en ese sentido Dejé de interesarme en él desde la segunda película Aquí creo que es un poco en medio de lo que pasa Bueno, al menos en cuestión de escala de humor Entre Guardianes 1 y Guardianes 2 Tiene sus pequeños movimientos absurdos pero... O sea, no sé si estoy igual de idiota que él Y me da reserlo cuando lo hace Me acabo de llamar idiota Y en cámara, eh Pero sí, está bien utilizada en mi opinión Y hablando de la relación de Peter Quill Cuando ya se entera de que Gamora morde el polvo, literalmente Están repitiendo lo mismo que hizo Tony Stark en Civil War Y ahora Tony es el que está deteniendo a Quill O sea... En Civil War, Tony se entera de que El soldado del invierno, Bucky Estaba siendo controlado mentalmente Y él fue el responsable de matar a su madre y a su padre Aquí pasa exactamente lo mismo Están... Están en la balanza entre hacer una estupidez Y... Pues... Darle a Thanos El poder de... De... Zafarse de todos y básicamente Todo lo contrario Fue como un déjà vu de lo que pasó en Civil War Tal cual Y... No está mal, está bien dramáticamente hablando Pero... Tal vez podría haber pasado un poco diferente Yo digo que esto se justifica porque de hecho Es una de las teorías Que todo eso lo vio Doctor Strange y lo consideró necesario para vencer a Thanos Vaya... Le regaló la gema O sea... Realmente el plan... No era quitar el guantallete a Thanos O al menos Doctor Strange sabía que no iba a funcionar Sí... Entonces esto se justifica de alguna manera... Así... ¿No? Era lo que tenía que pasar... Para... Más adelante vencer a Thanos Creo que... Realmente es... Lo único que podemos decir de los personajes O a lo mejor hay más pero... Vaya... Ya nos estamos extendiendo demasiado en este video ¿Qué te pareció... Digamos... El fondo en torno a la película... La música? Es el mejor soundtrack... Uno de los mejores soundtracks del MSU Eh... Muchos... O sea... Es algo de lo poco destacable de Marvel No tiene... Soundtracks épicos Incluso el de Spider-Man que está a cargo de Michael Giacchino Fue como... Muy equis Y Michael Giacchino fue el que hizo el de Up Y muchos... Soundtracks icónicos Y... Es lo mismo que dicen de... Del... Los límites que pone Marvel como productor a sus directores Visualmente hablando Y en banda sonora No... No les da chance de... De irse... Por su propio... Eh... Decisión artística Sino que lo quieren un molde todo cuidado y regulado Aquí... Eh... Incluso desde los trailers El... El tono de Avengers clásico Eh... Tenía un tono más oscuro Un poco más trágico, melancólico Y... Bueno... Especialmente... Te das cuenta del soundtrack cuando vas... Eh... Llevas viendo 10 minutos de créditos Con solo la música de fondo Y creo que de hecho No me había gustado un soundtrack... Yo no soy muy fan de los soundtracks Él sí... Sí... Pero... Procuro fijarme en ello... Y creo que no me había atrapado en soundtrack tanto desde Thor de Dark World Porque recuerdo que ese nos había gustado mucho Sí... La muerte de la madre de Thor y todo ese rito funerario fue épico Es lo único épico de esa película Y como ya había mencionado en la vida anterior Realmente ayuda a las escenas y a todo el drama y a las peleas que tiene la película Entonces está súper bien manejado Creo que el mejor ejemplo fue la llegada de Thor a la batalla en la tierra Que es eh... El... El... El tema de los... De los vengadores Y... Y sí es... Te has... 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 O... Que quieran bajar su valor en la actualidad Y... Por ejemplo... El mar de la grima se desata en cuanto apuñala a Tony con su propio traje A partir de ahí ya... Todo es desolación Todo es tan impactado No saben quién va a morir exactamente Y ya... Después de conseguir la... Todas las cremas del infinito y cómo chasquear los dedos Y ver poco a poco cómo tus personajes se van extinguiendo y convirtiendo en polvo Digo... Otra vez que te llamar de la siendo convirtiendo en polvo a tus personajes Pero... Ahora sí... No sabías quién... Y al final se terminan llevando a Groot A Starlord A... A ese tipo de personajes que... En tu vida pensarías que fueran a... Atreverse a asesinar Black Panther, Doctor Strange, Spider-Man Sí... Spider-Man Ay Dios... Ese como me dolió Y como ya había mencionado antes... Sales de la película... Y sin palabras Ni... Creo que ni siquiera podíamos comentar tanto de la película porque... Necesitábamos digerirla muy bien Mmm... Solo decíamos... Estuvo... Impactante Especialmente yo creo que... Por ejemplo... Hablando de... De box office... Yo creo que esta va a superar a la Venus original Y no tanto porque... Vaya... Vaya más gente a verla... Aparte... Sino que muchos van a querer verla una y otra vez Porque no se le están creyendo de que... Vieron morir a Spider-Man, a Star-Lord, a Drax, a Groot... A todos ellos... Y... Y... Y sí... Esta es una película que merece ser vista muchas veces ¿Tú crees que sea la película más taquillera como se esperaba? Pues... Digo... Va contra Avatar... Pero... Yo creo que mucha gente quiere ver esto en IMAX y en 3D Y eso va a... Ayudarle a que varios vayan a verla varias veces Y yo creo que eventualmente va a ser la más taquillera de toda la historia Falta esperar a ver eso Sería... Impresionante Sí... Cuando haces un proyecto de esta magnitud Con el talento y el presupuesto y los recursos que tiene Todo el estudio de Marvel Yo creo que no queda nada más que reconocer que es una gran película Y digo sí... Ayuda a crecer toda esa idea de... Alienizar al cine hollywoodense con secuelas, precuelas... Explotar las mayores... Lo mayor de las franquicias... Pero si llegan a este tipo de películas... Bienvenido... El cine de ese poder especialmente en esta película es... Está en su máxima expresión y yo creo que... Nos quedan unas cuantas décadas de este tipo de cine Y ahora vaya... Hablando de aspectos negativos de la película... Yo en el video anterior... Me quejé un poco de CGI... ¿Tú qué piensas al respecto? También que la has visto más veces... Pues... Tú dijiste que... Principalmente que Thanos está como demasiado... Detallado... Que se ve falso... Y yo creo que cuando estás diseñando un Johnny Bravo... Morado... Con super... Con poderes más allá de la imaginación... Se perdona un poco que... Se vea un poquito falso... Un poco... Un poco más detallado de lo que debería... Porque estás tan inmerso en la historia que no te importa... O sea... No te importa que eso se vea un poco más falso... Un poco más brilloso de lo que en verdad podría ser... Porque estás... Atento a lo que está pasando en la historia... Y... Eso es lo más importante... O sea... DC debería aprender un poco de esto... Especialmente voy a agarrar Wonder Woman... Y Batman contra Superman... Que es como... Podías ver la pantalla verde detrás de esas flamas falsas... Contra Doomsday... Contra Ares... Eh... Y encima... No era... La historia era... Poco menos de la mitad de... Del calidad que tiene esta... Infinity War... Así que... Lo... Lo notabas inmediatamente era como... Ese es falso... Y... Esta historia no me interesa así que... Pues... Si... Es una mala película... Te mantiene inmerso... Y aparte... El CGI es suficientemente... De suficientemente calidad... Como para... Que no le des tanta importancia como debería... Si... No digo precisamente que sea malo... Porque no lo es... Pero... Pienso que no ha sido el mejor de Marvel... Algo que si me gustó mucho... Yo que critiqué Thor Ragnarok... Que está por allá... Fue el CGI precisamente... Me encantó como estuvo ahí... Estuvo muy bien manejado... Es de lo mejor que he visto en... En Marvel... Eh... Por ejemplo... El señor Damián... Que no está aquí presente en ese momento... Comentaba del traje de... Spider-Man en Civil War... Que se ve... Falso... Se ve mal ese Spider-Man... Y lo mejoraron mucho en Homecoming... Entonces... En este Infinity War... Si siento que no ha sido el mejor trabajo de Marvel... Pero no digo que sea malo... Digo... Thanos agarró una alguna... La explotó y se la aventó a Tony Stark... Yo creo que... Podría ser un poco indulgente... En el caso de que... Ok... Se ve un poquito... Y como dices... La historia... Te mantiene tan metido en la película... Y todos los acontecimientos en ella... Que al final de cuentas... Lo dejas pasar... O sea... Yo puedo quejarme porque soy muy especial... En ese tipo de cosas... Pero realmente no es tan negativo... Y es como que... Cosas buenas que tiene la película... Contra cosas malas... Son cosas que yo... Comento simplemente... En mi opinión... Pero al final... La película es... Impresionante en todo sentido... Siento que ya ha sido suficiente para un video... O para dos... O para dos... No sé todavía cómo lo voy a editar y a publicar... Pero... Yo sé que hay muchísimas cosas más de las que podríamos hablar... Probablemente lo dejemos para después... Vamos simplemente con... Tu... Verrito final... Sí... Comentario... Su calificación... Yo ya en el anterior video le puse un... 8 o 5... Por el momento... Porque estoy casi seguro de que podría subir... Pero tú... ¿Qué piensas? Ya lo dije anteriormente... Yo creo que las mejores películas de Marvel en general... Son Winter Soldier... De Guardianes de la Galaxia y Avengers la original... Civil War se acerca un poco... Pero creo que... Peca un poco de indulgente en el caso de que no sientes el peligro de todos los personajes... Aquí es todo lo contrario... Aquí... Todos murieron... O casi todos... En todo momento... Pudo haber muerto alguien más... Todos estaban en peligro... El drama era excelente... La comedia fue regular... Fue adecuada... En ese caso... No... Fue demasiado... No... No pasó a ser como desapercibida... Así que... En ese caso... Yo creo que cumple las mejores... Condiciones de una película... Y le voy a dar un... 9... Porque... Creo... Creo... Que pueden mejorar todavía... Y más que... Esta película... Aparte de ser... Icónica ya desde ahora... Desde este momento... Creo que nos deja... Ansias enormes... Para ver lo que sigue... Con Avengers 4... Con Capitán Marvel... Con... Bueno... Casi nadie se ha interesado ahí... Pero en Ant-Man y The Wasp... Que también puede pasar algo interesante... Así que... Sí... De... Fue... Nos dio justo lo que pedíamos... Y nos dio hasta más... Así que le daré un 9... Sólido... Y creo que por el momento... Ha sido todo... Espero que les haya gustado... Si fue así no olviden darle me gusta... Comentar... Compartir... Y suscribirse para nuevo contenido... Síguenos en el resto de nuestras redes sociales... Facebook e Instagram... Y también vamos a dejarles redes personales... De Sr. Julio... Y las mías... Un agradecimiento a Sr. Julio... Que nos acompañó para este video... Y esperemos llamarlo en otras ocasiones... Y que nos acompañe... Eh... Espero con ansias venir a discutir... Durante... Dos horas... Esto... Otras dos horas... Si por supuesto... Si este video fue la primera parte... Esperen la segunda... Otras dos horas... Discutiendo la película... No... Ya... Ya sin nada más que comentar... Aquí en mi despido... Soy Lalo Fonseca... Soy Julio Tapia... O el Julián... Y nos vemos en el próximo video... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!